Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Vamos, vamos chilenos, que esta noche nos vamos a lograr, oh yeah Sale cada día un nuevo sol, siempre todo puede estar mejor Solo hay que pensar que todo va a estar bien Hola Cristian, ¿cómo estás Cristian? Bien ¿Bien? Dale un beso, porque ahí está caliente, solo un beso para vos Hola Hola Yo soy Cristian Córdova Nací en Valparaíso Tengo 14 años La verdad es que no ha sido fácil Cuando chico la sufrí más Mi abuela Al chavo Entonces Es una lucha Que me Acompañe El Cristian venía bien Mi hija ya con Doloria para que el Cristian naciera En el hospital le dicen que no, que todavía no Y la mandan para la casa Y se reventó la bolsa y tragó el líquido Un doctor empezó a hacerle masaje y lo hizo revivir de nuevo El daño cerebral le dio una discapacidad motora total Mi esposo y yo nos entregamos entero a dependerlos A ayudar a esa guaguita que venía tan mal A ayudarlos Lo más nos unimos Nos unimos mucho Mi hija quedó viviendo con nosotros y los niños Y desde el mismo momento que se separó Fuimos papá para los niños Para mí fue difícil Súper difícil Al principio aceptar la discapacidad del Cristian Y yo creo que si ellos no hubieran estado al lado mío No sé Se hubiese hecho mucho más difícil Lo hicimos cargo ya Y lo tomamos ya tan Tan profundo que Lo encariñamos con él Como a los dos años Llegó a la Teletón La Teletón ha sido todo Pienso yo que este niñito si no fuera por la Teletón No sé, hubiera quedado arrastrándose por el suelo O sentado en la silla de ruedas sin movimiento Cuando él empezó como una culebrita Le decía yo, la culebrita Porque él se arrastraba A que después empezara como suricato Mi suricato Le decía yo, porque él se paraba a bici Y caminaba con su rodillita O cuando no le entendíamos cuando él hablaba Entonces de a poco eso fue La Teletón lo fue Y le fue un audiólogo ayudándole Muy bien El tate es un amor muy grande por su nieto Y el cristian encuentra en él El padre que él nunca tuvo Mi papá, cuando Cristian, bueno, sabíamos que venía con discapacidad Él me empezó a acompañar a mí A los controles A la Teletón Y a medida que él fue creciendo Se fueron uniendo ellos dos Y él cambió harto, harto O sea, a mi papá le dio un vuelco en la vida al Cristian Que si antes la vida la tomaba muy livianamente O tal vez mucho, muy como libertina Ahora no, pues la tomo con respeto, con cariño El antes era como esposo, muy gruñón Tenía su afición alcohólica Y ahí después de esto, pues el niño voy a cambiar Cambió un cien por ciento, un vuelco total Me trajo a, como a vivir de nuevo, pero de otra manera Pensé que iba a ser un discapacitado total Porque era una masita Si uno lo tomaba, era una masita que no había que hacer Cuando entró a kinder No sé, me pasé ¿Cómo lo iban a recibir los otros niños? ¿Sean a burlar de él o lo iban a discriminar? Y me equivoqué, afortunadamente Porque yo me imaginaba que el otro día no iba a querer ir al colegio Y fue a lo contrario Ahora el venir a primero medio Es una cosa grande, muy valiosa Tiene de buenas notas ¿Cuántos electrones de Valencia hay en el estudio de Valencia? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Se cumple la ley de los retos? Sí Yo lo miro Con el problema de él, que sepa hacer tantas cosas Que yo no las sé hacer Mi nieto ya es mi vida entera Tengo 75 años No quiero morir Para estar con el cristian Para estar con el cristian Me aborando como mi ángel protector Yo lo amo Por él tengo ganas De Seguir Este es el dormitorio de los dos ahora Porque él Porque él Él tiene que estar con una persona Para ayudarlo a 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 darse vuelta Yo ya Ahí tengo que estar pendiente para taparlo Siempre decido Gracias Gracias Tata No sé A que él me diga gracias a mí Nací de nuevo Yo nací de nuevo Me transformo entero Mi Tata Nací de nuevo Y nunca le voy a dejar de hacer Salvament Por todo lo que es Canto Él ¡Gracias! Buenas noches. Este abuelo se rehabilitó para ayudar a su nieto. Él quiere vivir para dar vida, más vida a Cristian, porque quiere seguir luchando, Cristian. Este joven, adolescente, dice, mi tata son mis piernas, mi tata es parte de mi vida. ¿Y qué hemos hecho nosotros durante estos 33 años? Lo mismo que ese abuelo. Hemos sido los brazos, las piernas, la esperanza de los niños de la Teletón y de su familia. Así como ese abuelo quiere vivir, nosotros tenemos la necesidad, la obligación, de continuar dando vida a esos miles de niños y sus familias. A ti que estás en el norte, en el sur o lejos de la patria, tú que estás junto a tu familia, acompañado de la radio, frente al televisor, solo en tu hogar, en un pequeño villorrio, en la soledad del desierto, en una gran ciudad. Tú eres parte fundamental de esta campaña. De ti dependen todos los logros. Muchos tal vez se preguntan, ¿qué se puede hacer con mis mil pesos, con mis cinco mil pesos, con mis quinientos pesos, con los mil millones de pesos que yo puedo dar? Nosotros decimos que todos somos necesarios. Nadie está de más. Así como necesitamos la más moderna tecnología que vale cientos de miles de millones, también requerimos de un humilde ladrillo para ayudar a levantar los pilares de la rehabilitación y los muros de la esperanza. Teletón ha transformado esta sociedad. Le hemos dado respeto, tolerancia e integración a las personas con discapacidad. Hemos aprendido que el espíritu supera las dificultades, salta cualquier barrera. Esta es nuestra gran noche. La oportunidad de estar reunidos gracias a ustedes, los que están aquí, y a los millones que nos ven y nos escuchan. Gracias a los profesionales de la Teletón que trabajan en los 11 centros los 365 días del año. Gracias a los niños que con su ejemplo, con su esfuerzo de salir adelante, nos dan una lección a todos. Gracias a los que se preparan para acompañarnos estas 27 horas. A los profesionales de la televisión, de la radio o de cualquier plataforma. Gracias a los que están detrás o delante de una cámara o de un micrófono y que nos ponen en contacto. Gracias a los que van a ir al banco. Gracias a los empresarios. Gracias a la televisión chilena, a las instituciones. Gracias a todos. Porque nadie es tan pobre que no puede dar, ni nadie tan rico que no tenga necesidad de recibir. Por eso, esta noche decimos muchas gracias con la fuerza del corazón. A las 17.48 horas, esta tarde, el avión Casa 223 de la Fuerza Aérea de Chile, que viajaba a Juan Fernández, perdió contacto. Se confirma que el accidente y el choque del avión en el mar fue de tal magnitud que nadie pudo sobrevivir. El navegante murió en su mar. Las historias de la vida son motivo de emoción. Algunos de sus finales son imposibles de comprender. Lo importante de estas historias es que las que persiguen un sueño generoso son inmortales. No soy la misma de ayer. Las cosas no son como antes. La vida me ha hecho crecer. Valorar lo más importante. Hoy vivirá mi lazo. Por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer. Porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer. Porque tengo un nuevo amanecer. Por todo lo que me ha estado. Por lo bueno y por lo malo. Porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer. Por las cosas hermosas que puedo tener. Por la luz que a mí me guía. Mis tristezas y alegrías. Te doy gracias por la vida. Veo la lluvia caer. De tu sol que alumbra la mañana. Si vivo es porque eres fiel. Y en tu paz mi alma descansa. Tengo tanto que agradecer. Porque tengo un nuevo amanecer. Por todo lo que me ha estado. Por lo bueno y por lo malo. Porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer. Tengo tanto que agradecer. Por las cosas hermosas que puedo obtener. Por la luz que a mí me guía. Mis tristezas y alegrías. Te doy gracias por la vida. 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 Te doy gracias por la vida.